hola a todas soy blanca y hoy vamos a hacer un álbum lo vamos a decorar es este de aquí que veis es muy grande es un álbum de 30 por 30 de la marca artemio todo el material va a ser de artemio y vamos a hacer va a ser muy fácil porque como veis la base ya está hecha solo vamos a hacer la decoración y algún otro detalle así que nada espero que os guste vamos a comenzar con esta colección es la secret garden de artemio como veis es muy sencilla y muy bonita tiene muchas flores y luego voy a utilizar este álbum como base es un álbum craft de 30 por 30 y lo que he pasado antes era un papel de doble cara igual que la cinta doble cara pero en folio en tamaño folio lo primero va a ser desmontar el álbum voy a quitar bastantes páginas porque trae 40 páginas y es demasiado va a quedar sino gordísimo porque tened en cuenta que luego añadís el papel decorado igual no en mi caso porque era un ejemplo pero añadís fotos todo eso va añadiendo grosor entonces la anilla se nos quedaría chica otra opción es quitarlo todo y poner una anilla mucho más gruesa ya si la encontráis que no suele ser algo fácil y nada tal cual he sacado pues como la mitad de las hojas o así interiores voy a volver a meter las tapas como veis lo hago a mano no hace falta herramientas primero he abierto un poquito las anillas y ahora lo vuelvo a meter y las cierro un poco a mano si tenéis una encuadernadora siempre la podéis utilizar también luego para cerrar los anillos para abrirlas vamos a elegir los papeles que queremos y yo lo primero que voy a hacer es cortarlos me gusta que quede un borde además no me quiero pelear con los agujeros de las anillas del álbum base entonces voy a cortar el papel para que sea un poquito más chico se vea el papel kraft la cartulina kraft por debajo y me sea mucho más fácil así sólo lo tengo que pegar y punto esto lo vamos a tener que hacer con todos los papeles decorados que vayan en las dos caras de las hojas interiores vale os lo digo para que lo tengáis en cuenta luego voy a utilizar el papel este de doble cara como la cita doble cara que os he dicho para pegar con mucha más velocidad y mucha más facilidad el papel decorado es un método más caro la verdad pero la verdad es que el resultado pues también es mucho mejor luego para aprovechar cada cachito pues voy a utilizar los restos de lo que he ido cortando para bueno pues para ir completando y fuera de cámara voy a darle pegamento así a todas otras páginas vale para que no os aburráis bueno la otra opción es con cinta de doble cara le damos a todos los bordes es importante que los bordes y las esquinas tengan todos pegamento para que luego no se nos vaya levantando el papel y luego pues podemos poner unas pocas de tiras así en el centro también queda bien pero la verdad es que no queda igual pero pues ponde muchísimo más muchísimo muchísimo más pero bueno para que lo tengáis en cuenta pues aquí yo ya he pegado un montón de hojas yo os digo este vídeo se iba a hacer eterno si me veis ponerle el pegamento y pegar todas estas hojas pero bueno ha dejado una aquí sin pegar para que veáis como la pego que tampoco tiene ninguna ciencia pero para que vieses lo importante para que no sea más fácil quitar la parte del plástico de la cinta de doble cara y del papel de doble cara es darle bien con la plegadera y luego dejamos como veis un bordecito por todos lados y le damos con la plegadera una vez también lo hemos pegado para que nos quede ya bien firme como veis es muy fácil se tarda bastante rato sobre todo porque son muchas hojas y hay que ponerle pegamento a todo y es un poco un rollo pero no tiene mucha dificultad la verdad y como veis os voy a enseñar aquí como como voy a poner el papel de las tapas la única dificultad en este aspecto es la cinta que está allá que viene por defecto en nuestro álbum entonces le he hecho una incisión así con forma de t para poder pasar la cinta y así que nos quede más limpio todo ahora vais a ver como lo corto para la parte de atrás entonces lo que hacemos es apoyamos el papel donde lo vayamos a ubicar y luego con el dedo pues marcamos un poco al tacto donde va a ir la cinta y cortamos esa pequeña te vamos a probar que nuestra cinta van pasa bien por ese hueco y si no pues agrandamos el agujero para que no sea más fácil como ello hacer aquí lo primero que pegamos es esa parte nos va a resultar mucho más sencillo hacerlo así por si tenemos algún fallo poder bueno pues ajustar un poquito corregir dentro de la medida de lo posible y luego ya vamos a ir pegando el resto de la página con cuidadito yo muchas veces dejo a medio levantar la cinta como veis porque así no se me pega automáticamente todo el todo el papel pero luego cuando ya lo quiero pegar lo tengo medio fácil porque ya está medio levantado y aquí veis como lo hago este sistema queda muy bien y la verdad es que aunque tiene un cortecito por delante luego no se aprecia prácticamente nada si lo pegáis bien vale y es una forma mucho mucho más sencilla de hacerlo aquí vamos a hacer un pequeño bolsillo simplemente es una tira voy a utilizar muchos de los de las cartulinas que he sacado antes del álbum para hacer pues bolsillos y tarjetas y tal como está simplemente esto supongo que será un par de pulgadas unos 5 centímetros cortamos la tira entera y lo pegamos con taki es el pegamento líquido que he utilizado arriba y abajo y ahora como veis lo estoy decorando con las tiritas que me han sobrado yo lo voy guardando siempre todo por lo menos hasta que termino el álbum y así pues en cualquier momento si te hace falta una tirita o algo pues no tienes que empezar un papel nuevo que igual te hace falta no entonces así es mucho más fácil en esta otra página aprovechando que el fondo es muy sencillo voy a hacer un bolsillo grande ya veis voy a coger un papel también de los del mismo álbum en color craft y lo voy a cortar para que no tropiece con la anilla y nos cubra el papel decorado ahora para hacerle algún edorno voy a utilizar esta máquina es la máquina de corte de artemio el happy cat y voy a utilizar sus troqueles son unos troqueles muy bonitos con mucho detalle que quedan fenomenal no sé si conocéis esta máquina si os interesa que hago un tutorial específico de ella me lo podéis dejar en los comentarios tiene dos ruedecitas no funciona con el sistema de añadir grosor con planchas sino que una ruedecita nos regula la intensidad como la presión y la otra ruedecita nos regula si lo queremos si lo que queremos hacer es embosar o cortar aprovechando que yo ya he sacado la máquina voy a cortar más cosas que tenía que cortar este papel que veis ahí de lunaritos es un velum al que le he puesto también papel de doble cara por eso se ve blanco pero en verdad es transparente y voy a utilizar este troquel de fondo que me encanta la verdad es que los troqueles de artemio me han sorprendido gratamente corta muy bien y tiene unos diseños muy bonitos y bueno luego es algo que vamos a utilizar también después como veis los troqueles que estoy utilizando para el bolsillo lo que hacen es cortarnos un adorno en la pieza grande no sacarnos una pieza como tal vale no sé si me entendéis bueno ahora vais a ver el resultado vale aquí ya he quitado todos los todas las piezas y lo que voy a hacer es decorarlo no lo quiero dejar así porque siendo un bolsillo en el que van a entrar y salir cosas es muy probable que se nos enganche y se rompa si lo dejamos así abierto entonces aunque queda bonito pues no es lo más práctico así que voy a utilizar todas esas tiras que tenemos ahí de haber cortado los papeles antes y lo voy a tapar con tiras de varios colores va a quedar muy divertido y bueno va a quedar mucho más seguro y más firme porque ya os digo si no con todas esas hendiduras pues sería complicado lo que me veis que he puesto debajo ha sido el papel con ese que viene como muy satinado en el que va la cinta de doble cara o el papel de doble cara es para que el pegamento no se me no me manche toda la superficie y bueno luego cortamos un poco lo que sobra ahí veis el resultado en la otra pieza voy a hacer exactamente igual y ahora para que quede todo firme con una plegadera pues le voy a dar así además me evito manchas no porque cualquier cosa se me queda pegado a este papel como ya sabéis es lo que nos sobra cuando cuando lo quitamos la cinta de doble cara y así nos queda ya firme y bien la parte de atrás no se va a ver así que no es problema pero si os gusta pues lo podríais cubrir ahora para pegarlo va a ser muy fácil otra vez con aquí le ponemos pegamento solo en tres de los lados dejado el lado de arriba abierto y es tan sencillo como eso si quisierais hacer un fuelle o algo así tengo también otros tutoriales en el canal de hacer otro tipo de bolsillos más complejos pero esto es muy básico muy fácil y muy rápido además el taqui cura muy rápido se seca muy rápido así que es muy fácil de utilizar y por hoy lo vamos a dejar aquí porque el vídeo ya se me está haciendo muy largo y me queda otro tanto más o menos y he decidido dividirlo a la mitad este va a ser el resultado final espero que os haya gustado que os animéis a probar es un rollo así distinto en vez de hacer el álbum de cero coger un álbum base y ya simplemente decorarlo son ideas para decorarlo y que os quede bonito y nada espero que te animes a probar que por supuesto te suscribas al canal me dejes un comentario y un like me sigas en todas las redes sociales que estoy posteando muchas más cosas y que tengas un día estupendo hasta luego